¿Qué es ChatGPT? ChatGPT es una herramienta de lenguaje natural que lo que te permite es, a partir de un texto, generar respuestas a ese texto que tú le dices. Por ejemplo, yo le podría decir hazme un resumen de este documento, copiar un texto y me va a entregar un resumen de ese texto que le entrega. ChatGPT nace de un esfuerzo que ya lleva más de 50 años de inteligencia artificial en la que se intenta que los dispositivos, los equipos hagan actividades humanas lo más parecido posible a lo humano. Entonces, ¿cuál era el desafío que cumple ChatGPT? ChatGPT está focalizado en generar el diálogo, la posibilidad de que tú le digas algo, te contesta, tú le rebates, le pides que te modifique el documento y generas interacción con el documento ocupando tus propias palabras. Entonces, ¿cuáles son sus pros y sus contras? Existe un estudio realizado por el MIT que nos dice que ChatGPT puede llegar a aumentar hasta un 40% de nuestra productividad y aumentar en un 20% la calidad de los resultados de lo que estamos haciendo. En ese sentido, ChatGPT va a llegar a revolucionar la forma, ya está revolucionando la forma en la que trabajamos. En todos los contextos, ya sea que trabajes en recursos humanos, que tengas un emprendimiento, que trabajes con marketing digital, independiente del área, puedes hacer uso de ChatGPT para aumentar tu productividad. ¿Cuáles son los contras que tiene? Bueno, se basa en un modelo de lenguaje que está orientado a las probabilidades. Es decir, el output que nos genera puede contener errores. Por lo tanto, no podemos estar 100% seguros de lo que nos entrega. Tenemos que siempre verificar las fuentes, buscar más información para validar lo que nos está generando ChatGPT. Puede ser un texto que haga total sentido y que sean datos falsos. Por otra parte, ChatGPT está entrenado con datos hasta el 2021. Por lo tanto, no es lo mismo que usarlo como Google. Tiene otra función, otro objetivo. Pero sí te puede apoyar mientras tú verifiques lo que estás obteniendo y lo ajustes a tus propios mercados. Los desafíos en el contexto de la inteligencia artificial generativa, que es el contexto que funciona ChatGPT, son múltiples. Desde temas éticos hasta cómo incorporar esto rápidamente para aumentar la productividad tanto de las personas como de la empresa. Cómo evitamos que gente quede fuera. ¿Cuál es la diferencia entre un alumno que tiene acceso a ChatGPT y uno que no? Le vamos a pedir lo mismo. ¿Cómo nos aseguramos que nos encontremos todos frente a las mismas condiciones? Los desafíos son múltiples y se requieren equipos multidisciplinarios para enfrentar este tipo de desafíos.